La Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León ha organizado el segundo foro de buenas prácticas de las administraciones públicas. En esta ocasión la jornada ha girado en torno a la sostenibilidad y el vicepresidente y consejero de la presidencia ha sido el encargado de inaugurarla. La sostenibilidad de una ciudad es evitar focos de pobreza, evitar guetos de marginación, evitar algo que ahora está ocurriendo y que a veces ocurre con más frecuencia, también en nuestras ciudades y también en nuestros pueblos, que es abandonar a la gente mayor que está sola. Yo creo que uno de los problemas a los que hay que enfrentarse y se enfrentarán los políticos en los próximos años, en las próximas décadas, es el abordaje de la soledad. En este abordaje de Santiago Juárez ha animado a los alcaldes a que aprovechen la inteligencia de los ciudadanos y se comprometan con la Agenda 2030. Todos, en la medida de nuestras posibilidades y del tamaño de nuestro municipio, elaboremos con los criterios y los objetivos que se marca la Agenda 2030, elaboramos nuestra Agenda 2030 municipal. Eso sería lo deseable y lo ideal si de verdad queremos alcanzar ese objetivo de que nadie se quede en el camino y que erradiquemos la pobreza en todas sus manifestaciones. La recogida de residuos o las políticas de movilidad han sido otras de las experiencias que han podido compartir los asistentes a este foro de buenas prácticas.